Adelante, doctora, por favor. Bueno, nos da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, pues, me da mucho gusto en este momento saludar a los miembros del Presidium. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos García, presidente de AMCHAM. Gina Díaz Barroso, fundadora de Centro y Dalia Empower. Juan Ramón de la Fuente, coordinador de Diálogos por la Transformación. Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. María Arisa, directora general de Bolsa Institucional de Valores. Juan Patricio Riverol, presidente de AMIS. Diego Cossío, presidente del ANTAF. Miguel Ángel Martínez, presidente de Canacar. Salvador Daniel, asesor del Consejo Coordinador Empresarial. Alejandro Malagón, presidente de CONCAMIN. Antonio Bajaoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio y de EUROCAM. Antonio del Valle, presidente de BX+. Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO. Altagracia Gómez, coordinadora del Eje de Desarrollo Económico. Máximo Bedoya, presidente de CAINTRA, Nuevo León. Carla Suárez, directora de SHINNUNU. José Medina Mora, presidente de COPARMEX. ¿Cómo crees, mi José? Me quedaste muy chaparrito, bienvenido. Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB. Karen Flores, directora general de la Cámara Minera. Guillermo Zamarripa, lo estamos esperando con mucho cariño, presidente de la AMAFORE. Pues, muchísimas gracias. Y, pues, me da mucho gusto saludar a nuestra anfitriona, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. También quisiera saludar a las y los compañeros del equipo de campaña, pues, que están integrados en distintas mesas, aquí con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Si gustan ponerse de pie, porque no los veo, ¿dónde andan? Mis compañeros del equipo de campaña, gracias, bienvenidos, aquí están. Y también es el equipo de Diálogos por la Transformación. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, como ven, somos un gran, gran, gran equipo. Y, sin más, me da mucho gusto darle la bienvenida a Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, quien dará un mensaje a nombre de las y los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Saludo con mucho respeto a la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Gracias a mi amigo Paco Cervantes, a mis pares, presidentes de organismos integrantes del CCE, a todos los presidentes de cámaras y asociaciones de nuestra CONCAMIN, amigas y amigos empresarios, compañeros representantes de los medios de comunicación. Seguro algunos de ustedes han escuchado la frase que dice la campaña se hace en poesía, pero se gobierna en prosa. Como empresarios hacemos algo similar, las ventas se hacen en poesía, pero las decisiones tomadas difíciles son en prosa ante la complejidad del día a día. La verdad es que políticos y empresarios tenemos funciones y estilos diferentes, pero todos compartimos un mismo propósito, que le vaya muy bien a nuestro México. Por eso, en el marco de la pluralidad, vocación, diálogo constructivo que distingue a la CONCAMIN, valoramos ampliamente este encuentro con usted, doctora Sheinbaum, y agradecemos su amable invitación. Y, por último, agradecemos este ejercicio de apertura y diálogo democrático que nos brinda la oportunidad de intercambiar opiniones sobre el país que nosotros queremos y, sobre todo, compartir las propuestas para acelerar el crecimiento económico, elevar la competitividad y mejorar el bienestar de las y los mexicanos. En política hay temas y tiempos para competir y hay temas y tiempos para construir. Le comento, las y los industriales estamos listos para construir siempre en favor de México. Por eso, al margen de colores políticos, trabajaremos con todo el entusiasmo con quien reciba el voto mayoritario al encabezar el gobierno federal a partir del 1 de octubre. Con esta convicción estamos listos también para superar la inercia de repartir culpas y promover la dinámica de asumir responsabilidades. Lo haremos con sentido social para ser parte de la solución y no parte del problema, ante el imperativo de seguir combatiendo la pobreza y la desigualdad. Lo haremos con altura de miras y con sentido estratégico para apoyar la oportunidad histórica que representa el niche-shoring que llegó para quedarse. Bajo la lógica, tenemos claro cuáles son las prioridades del país. Uno, certidumbre para la inversión es desarrollo para la nación. En esto es vital fortalecer nuestras instituciones y trabajar verdaderamente unidos por la seguridad y contra la impunidad. No hay país fuerte sin institución fuerte. Dos, visión global para el beneficio local con política industrial. En ello juega el papel fundamental de impulsar la infraestructura logística de comunicación y transportes, energética, hídrica y social. También tenemos que reducir los costos logísticos, generar energías limpias, promover el desarrollo regional y apoyar fuertemente a las MIPIMES para vincularlas a la cadena global de valor. Solo así lograremos aprovechar el niche-shoring, acelerar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos formales. Tres, educar para servir, competir y prosperar. Solo con educación, innovación, capacitación y reconversión de las habilidades y competencias laborales será posible podernos subir al tsunami de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, el Internet de las cosas y otras megatendencias del siglo XXI. Cuatro, crecer para igualar e igualar para crecer. Si algo hemos aprendido en estas últimas décadas es que si no hay verdadera prosperidad, sin equidad no lo podremos lograr. Por eso, para mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores, requerimos sumar los esfuerzos de todos los sectores para mejorar la salud, la vivienda accesible, el desarrollo urbano, pero sobre todo la movilidad social. Y cinco, defender y cuidar el planeta que es nuestra vida. Impulsemos una auténtica cultura ambiental y prácticas productivas responsables con los ecosistemas. En este tema destaco el gran reto del agua, que para mí creo será el tema del sexenio, el cual requiere de una verdadera política de Estado y de la participación de todas y todos. Doctora Sheinbaum, como industriales valoramos su formación, compromiso y resultados en el medio ambiente. Y estamos conscientes de la alta prioridad de este tema para el desarrollo sostenible de México. Doctora Sheinbaum, amigos y amigos. Son muchas y muy complejas los retos que tenemos en México, pero son más y mejores y las potencias que tenemos y fortalezas de nuestro país. Contamos con grandes riquezas naturales, una ubicación geográfica estratégica, tratados internacionales, que somos la envidia de muchos países. Contamos también con un bono de geográfico, que ya lo quisieran otras latitudes. Y con una economía fuerte y diversificada, con industrias sólidas, que impulsan una destacada presencia en México en los mercados internacionales. Tenemos atractivos turísticos de clase mundial y, como si fuera poco, somos uno de los países más megodiversos en el mundo culturalmente. Convertir estas fortalezas en mejores condiciones de vida para la población y responsabilidad, lo tenemos que hacer todas y todos. Ello demanda unir la nación pasada la elección. Por la seguridad, por la equidad, por la prosperidad. México se lo merece, la gente lo necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. El compromiso de Concamín con la inclusión de las cadenas de valor de las micro, pequeñas y medianas empresas es clave para un objetivo muy importante, para lograr la prosperidad compartida. Muchísimas gracias. La región de Norteamérica es clave para México, pero también fundamental para el mundo. En los últimos cinco años, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos y los indicadores económicos como el tipo de cambio, peso dólar, pues reflejan que el diálogo constante rinde frutos. Es momento de escuchar a Carlos García, presidente de la Amcham. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor y un placer estar aquí con usted y con todos los colegas de las diferentes cámaras del país. Todos que estamos aquí reunidos compartimos desde nuestra trinchera la visión de un México fuerte, un México que sea competitivo, con una economía sostenible y de bienestar compartido. Podemos coincidir en que hoy nos encontramos en un momento definitivo del país. Estamos sin duda en una nueva era de Norteamérica, donde la integración de las economías de México-Estados Unidos puede convertirse en un habilitador de bienestar para las personas y de crecimiento para México. Todos los aquí reunidos coincidimos en que México tiene todo para ser un país extremadamente competitivo. Es tiempo de trabajar en conjunto para materializar la oportunidad que tenemos frente a nosotros. La cámara que represento, American Chamber of Commerce of Mexico, mejor conocida como el Amcham, tiene una historia de 107 años en el país. Somos una comunidad de más de 1.400 empresas que juntos generamos una quinta parte del Producto Interno Bruto del país. Y empleamos formalmente más de 9 millones de mexicanos y mexicanas. Nuestra membresía es conocida por las grandes empresas americanas, algunas de las cuales tienen más de 100 años aquí en México. Pero aparte, nuestra membresía cuenta con un gran número de empresas medianas y pequeñas de origen mexicana, todas ellas integradas en la dinámica comercial de Norteamérica. Para nuestras empresas, es prioridad generar oportunidades y desarrollo en todas las regiones del país, crear empleo formal, impulsar la innovación, el desarrollo de talento, así como lograr operaciones sostenibles a largo plazo, que genere vínculos virtuosos en las comunidades donde operamos. Doctora, colegas, hay cuatro puntos importantes que me gustaría resaltar y compartir con ustedes el día de hoy. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, México cerró en el 2023 con la captación de 36 mil millones de dólares en inversiones extranjeras directas. 74% corresponden a la reinversión de utilidades de empresas extranjeras y de esa cifra, 40% del total de las inversiones extranjeras corresponden a empresas americanas. En otras palabras, el motor y el líder de la inversión extranjera directa corresponde históricamente a las empresas americanas ya invertidas en México, las empresas de la AMCHAM. Pero la inversión extranjera directa por sí misma no es suficiente. Tenemos que saber enfocarla en lugares y sectores donde dará mayor valor y agregar a la economía y ayudar a las brechas de desigualdad dentro de nuestra sociedad. Por eso, en febrero de este año, las empresas AMCHAM anunciaron más de mil millones de pesos en inversión en los estados del sur sureste, sumados a los 600 millones anunciados el año pasado durante las cumbres de gobernadores del sur sureste. No solo es eso, sino que tenemos que apoyar en tiempos de crisis. Las empresas de la AMCHAM donaron más de 9 millones de dólares a Acapulco y transportaron miles de toneladas de productos en especie para contribuir a la recuperación de Guerrero tras el paso del huracán Otis. El near-shoring es una realidad. Gran parte de esa realidad son las empresas de la AMCHAM reinvirtiendo sus utilidades, expandiendo y apostando por la integración plena de nuestras cadenas productivas, priorizando la suma de medianas y pequeñas empresas en las cadenas, invirtiendo en el capital humano. El compromiso de la AMCHAM es ser una cámara proactiva y siempre propositiva, orientada a encontrar el cómo sí. Nos enorgullece de ser un jugador líder en la transformación estructural para el desarrollo del país. El Tratado Libre de Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, es la herramienta clave para la integración de Norteamérica, para consolidar el near-shoring y para lograr el bienestar que todos queremos en México. Como ustedes saben, además de las elecciones aquí y en los Estados Unidos, y obviamente el mundial, en el 2026 está pactada la revisión integral de los resultados y alcances del tratado. Es indispensable que lleguemos a ese proceso con la tarea hecha y con la plena implementación del acuerdo. La revisión debe ser un momento en el que se reafirma nuestra unidad como región ante el mundo, donde existe la incertidumbre y donde aseguramos un futuro compartido siendo la región más competitiva del mundo. La iniciativa que nos caracteriza en el AMCHAM hemos iniciado desde hace meses con nuestros expertos en beneficios de diagnóstico y propuestas. El mes que viene viajaré junto con la delegación de consejeros de la Cámara a Washington, D.C. para reunirnos con actores clave, secretarios de Estado, legisladores, think tanks y otras organizaciones empresariales para entender sus expectativas y prioridades de cada proceso de revisión. Queremos poner en sus manos un documento que contenga una hoja de ruta clara y propositiva, que nos permita trabajar en conjunto en este objetivo. El futuro del TEMEC depende de todos los presentes en esta sala. Cada quien debe fortalecer el diálogo con sus contrapartes, reforzar las avenidas técnicas de análisis, pero sobre todo debemos de actuar de manera coordinada. Hablando de coordinación, es importante reconocer que nuestro país tiene grandes retos que tenemos que enfrentar de forma coordinada. Seguridad, combate a la proveza, estrés hídrico, transición energética, para mencionar algunos de los más importantes. En este sentido, el AMCHA publicó en junio del año pasado un documento de propuestas de política pública al que llamamos Ruta 2024-2030. El mismo que puse en sus manos en octubre del año pasado en el primer encuentro con cámaras empresariales. Este documento, que cuenta con consensos de nuestros más de 1.400 miembros, se nutre del diagnóstico y recomendaciones de los especialistas de cada industria. Estas propuestas están agrupadas en 22 líneas de acción alrededor de seis pilares estratégicos. Seguridad y Estado de Derecho, Economía y Finanzas Públicas, Comercio Exterior, Atracción de Inversión, Bienestar y Crecimiento Sostenible, y Innovación y Economía Digital. Doctora, quiero aprovechar este espacio para agradecerle públicamente por la apertura que ha mostrado para dialogar con el AMCHA y sus empresas en cada uno de estos temas estratégicos. A la fecha, nos hemos reunido con seis especialistas temáticos de su equipo. Altagracia Gómez, en el Consejo para la Comerción General sobre Inversión y Niershove, Omar García Harfuch y Arturo Saldívar, para los temas de seguridad. El doctor Kersenovich, doctor, disculpe, en varias ocasiones para la Política Integral de Salud. El doctor Gerardo Esquivel, para conversación sobre finanzas públicas y reformas financieras. Y no, últimamente, con el doctor Jorge Islas en materia de energía. Con varias más, tenemos ya programadas mesas de trabajo técnico en donde podamos arrastrar el lápiz y diseñar soluciones equilibradas a largo plazo. Nuestro compromiso es mantener una conversación permanente en ambos sentidos, en beneficio del país. Aprovecho la oportunidad para invitarla a conversar con nuestra comunidad en el marco de este documento para presentarles los resultados de este ejercicio de diálogo, cuando su agenda lo permita. El último punto, y con esto termino, queremos compartir con ustedes y con el resto del foro que una noticia de la cual nos sentimos sumamente orgullosos. En la última asamblea, hace un mes, nos convertimos en la primera Cámara Empresarial en el país en establecer un consejo directivo paritario en género. Es muy importante destacar que este logro no obedece a un tema de cuotas, sino porque hemos hecho un esfuerzo sistemático para impulsar el mejor talento y propiciar un ambiente de oportunidades. Estamos convencidos de que la diversidad e inclusión es una de las grandes fortalezas de nuestra comunidad. Si bien la paridad de género en nuestro consejo es algo sumamente relevante, la variable de género es un eje transversal de todas nuestras empresas y operaciones. Con gusto, en futuras ocasiones, le podremos presentar más al respecto. Por ahora, la invito a ver en el AMCHAM una herramienta y plataforma constructiva. Nuestra comunidad busca lo mismo que usted, que todos, construir un México más competitivo, sostenible y con bienestar compartido. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Carlos García y felicidades por ser la primera organización empresarial en México en tener un consejo paritario. Como bien sabemos, es tiempo de mujeres. Y bueno, pues la inversión de España, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Francia en México está entre los 10 primeros lugares y gran parte de ella, pues va a la manufactura mexicana. Por eso me da mucho gusto darle la palabra a Antonio Basagoiti, presidente de Eurocampa. Doctora Seinbaum, Francisco Cervantes, gran presidente del CCE, miembros del presidio, representantes de cámaras de Europa, señoras, señores, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo muy especialmente a la doctora Seinbaum por habernos facilitado este encuentro. En nombre de Eurocamp le quiero dar las gracias y transmitirle nuestra voluntad de continuar profundizando en la colaboración para el desarrollo económico y también social de México. Eurocamp es la agrupación de cámaras de comercio e industria binacionales de Europa en México. Nuestras cámaras se asociaron para potenciar las relaciones empresariales y comerciales entre México y nuestros países de origen. Nuestra función es estrechar lazos, potenciar la economía, el empleo y el bienestar social. Apostamos por un desarrollo, doctora, sostenible e inclusivo y apostamos también porque esto es propio de la idiosincrasia europea. Nuestras cámaras del continente europeo, como las de Alemania, Bélgica, España, Francia, países nórdicos, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido o Suiza, ayudan hoy en día a que en México haya unas 20.000 empresas de nuestros países, a que Europa sea el segundo inversor más importante con aproximadamente el 25% de los flujos que recibe México, o a que en el año 2023, el pasado año, el monto invertido en todos los Estados de la República por empresas europeas haya rondado los 9.000 millones de euros. En mi opinión, esta inversión extranjera directa, como la que acabo de citar de México o la de otros países, podría ser aún mayor. El momento geopolítico actual que está viviendo México, la apertura comercial de este país, los valores de la sociedad mexicana o la calidad de los empresarios y también de los colaboradores y colaboradoras, lleva a que México pueda recibir más. También creo que potenciaría la inversión extranjera, que es lo que a mí me ocupa, y, por lo tanto, el crecimiento y el bienestar del pueblo mexicano, el afrontar con éxitos algunos retos ya citados esta mañana aquí. Y parto de la base que México está siendo bien visto en el mundo, está siendo visto con potencial. Están llegando empresas y los datos macroeconómicos se valoran, son datos macroeconómicos reconocidos. Desde mi punto de vista, como decía, México podría recibir todavía más, aún más impulso económico y social del exterior, avanzando en asuntos como seguridad, como generación de energía especialmente eficiente y sustentable como formación y educación, y, en el caso concreto europeo, logrando la aprobación del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, que fortalece la seguridad jurídica de operaciones comerciales e inversiones. Temas estos que apunto aquí, desde el respeto absoluto a las decisiones que México y sus instituciones adoptan en asuntos propios que afectan al comercio e inversión. Mayor de los respetos a México. En conclusión, dentro de la agenda de los inversores en el mundo y para quien hemos apostado mucho por la prosperidad de México, como los europeos, estamos viendo que México está en la agenda y está de moda. Para nosotros es un continente en el que queremos apostar por la responsabilidad social que tiene Europa y nuestras empresas. La inversión extranjera directa y los inversores están viniendo. Sí, están llegando, pero podrían llegar muchos más. Solo decir que la inversión extranjera directa es como un auto, como un auto que circula por una carretera de México, como un auto de esos que con tanto éxito se fabrican en este país. Un auto con mano de obra local. Este auto funciona. El auto de la IED va bien. Transita 80 o 90 kilómetros por hora. Pero podría ir todavía más rápido. Podría acelerar si hubiera pocos topes de inseguridad, con combustible limpio, con formación o actualizando la normativa de tránsito como nuestro tratado con Europa. México decide legítimamente su trayecto económico, la fuente de energía o como dar seguridad en la autopista. Yo, en nombre de nuestras cámaras, solo deseo que el auto de la inversión extranjera circule, no a 80, a 90, a 110, por la cuota, dentro de la ley, por supuesto. y la carretera por donde transita este vehículo de inversión atraviesa un gran país lleno de oportunidades. Y quien vaya a manejar ese auto de la inversión, que tenga buena suerte y que lo haga bien. Cuanto mejor lo maneje el conductor o la conductora, todos y todas llegaremos más lejos. Muchas gracias. Aplausos Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras. Antonio Basagoiti, presidente de la Eurocamp. Y ahora me da muchísimo gusto, es un honor presentar a nuestra anfitriona, a la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Adelante, doctora. Nada más aquí para... Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos, a todas por su presencia. Agradezco a Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial por ayudarnos a esta convocatoria. Por supuesto, siempre plural la labor que realiza Francisco. Por supuesto, a este enorme presidium. Gracias a todos por estar con nosotros y a este auditorio. Me acompaña dos grupos, dos equipos que trabajamos juntos. Uno es el equipo de diálogos por la transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y el otro es el equipo de campaña, donde hay compañeros, amigos, grandes servidores públicos, que son parte de este equipo de trabajo que nos ha permitido construir lo que ahora les voy a presentar. Quisiera tocar tres temas. El primero, presentarme. El segundo, muy rápidamente, en un video, lo que hicimos en la Ciudad de México. Bueno, son cuatro en realidad. El tercero, la situación económica actual y el gran trabajo que ha hecho el presidente López Obrador. Y el cuarto, cómo vemos México al futuro y cómo nos ponemos de acuerdo hacia adelante. Bueno, que ustedes sepan, muchos ya me conocen. Estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Hice mi investigación doctoral en uno de los laboratorios del Departamento de Energía de los Estados Unidos, vinculado con la Universidad de Berkeley en California, en el Lawrence Berkeley National Laboratory. Hice mi investigación doctoral durante cuatro años. Regresé a México y soy hasta la fecha. Creo que este año termina porque solamente puede haber seis años de licencia. Investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Durante años formé un grupo de investigación que se dedicó a trabajar sobre planeación energética del país. El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para México lo realizábamos en mi grupo de investigación. Escenarios de consumo y producción de energía y particularmente la mitigación de gases de efecto invernadero relacionados con producción y uso de la energía. hacia el final de mi periodo como investigadora me dediqué muchos años a trabajar en el sector industrial. Conozco los procesos industriales de la industria del cemento, de la siderurgia, una parte de la agroindustria. Entonces, esa parte académica pues siempre ha sido parte también de mi labor como servidora pública. En el 2000 fui secretaria de Medio Ambiente con el presidente López Obrador. Regresé a la UNAM y en el 2015 finalmente tomé la decisión de participar por primera vez en una elección como jefa delegacional de Tlalpan, una de las alcaldías de la Ciudad de México, después a la jefatura de gobierno y pues ahora estamos a la puerta de la presidencia de la República. Les comento esto porque a veces no se conoce esta parte académica, mi grupo de investigación, formé licenciados, maestros, doctores, que muchos de ellos ahora trabajan conmigo en el Plan de Desarrollo Energético, Jorge Islas que es parte de quien nos ayuda a coordinar, pues fuimos colegas durante muchos años. Paso a la parte de la ciudad, espero que funcione desde aquí, si no, si me ayudan. Les voy a pasar un video y a ver si puedo ir comentándolo de los resultados y logros en la Ciudad de México. Adelante. Hubo un ahorro de mil millones de pesos en el presupuesto, desendeudamos la ciudad con las mejores calificaciones, fue la única entidad de la República con cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, una reducción del 40% en la percepción de corrupción, los mejores portales de datos abiertos, premiados nacional e internacionalmente, 179 mil millones de pesos de inversión. El sistema de movilidad, la realización de los cable buses, un nuevo sistema de transporte público único en el mundo, la nueva línea línea 1 del metro, la modernización del sistema Ecovici, 500 trolebuses, dos líneas de metrobús eléctricas y la tarjeta de movilidad integrada para todos los sistemas de transporte público, un programa piloto de valorización de residuos orgánicos, dos plantas de selección de basura de 2 mil toneladas, la central fotovoltaica más grande en una ciudad en los techos de la central de Abasto, 17 parques y espacios públicos y 34 millones de árboles y plantas sembrados. Varias acciones para agua potable, la rehabilitación del sistema Lerma, un programa de macromedición que no existía en la ciudad, la sectorización de prácticamente dos terceras partes de toda la red, un programa para hacer más eficiente el riego en Michoacán que trae más agua al Kutzamala, del Kutzamala, en educación la beca del bienestar para niños y niñas, 294 centros comunitarios donde asisten cerca de 600 mil personas, seis nuevos planteles de preparatoria, dos nuevas universidades con siete campos, 50 mil jóvenes estudiando en las universidades, el programa de simplificación administrativa más ambicioso de América Latina, pasamos de 2.100 a 500 trámites en la ciudad, los empresarios que trabajaron con nosotros lo conocen, los restaurantes pasaron de 35 trámites a 13 trámites, actualizados cada cinco años, la ciudad más conectada del mundo con 34 mil puntos de wifi gratuitos y una estrategia de seguridad, están aquí el secretario de seguridad y la fiscal parte de este proyecto, varios ejes que nos permitieron construir una estrategia que redujo en 58% los delitos de alto impacto, en 51% los homicidios dolosos, una ciudad más segura que Los Ángeles, ahí está la reducción y la percepción de la ciudadanía reconoce más seguridad en la ciudad. Un entorno para la inversión privada, 11 mil 197 millones de dólares de inversión extranjera directa, todas estas empresas que mostramos aquí se pudieron instalar en la ciudad facilitando la inversión. y un crecimiento sostenido el año pasado de 4.3%, después de la pandemia que fue muy difícil, se incrementaron los establecimientos, la generación de empleo la primera de todo el país, formal. disminución de la pobreza y la desigualdad, obviamente con todos los apoyos sociales del presidente de la República y el apoyo en el aumento salarial y bueno, cerca de 80 reconocimientos nacionales e internacionales a nuestro gobierno. Ahí dejo lo de la ciudad para no tomarme más tiempo. Gracias. Creo que esto les interesa. Cuando llegué al gobierno hice una institución que se llama la Agencia Digital de Innovación Pública que coordinó Antonio Peña Merino que está aquí con nosotros que logró esta disminución de trámites en la ciudad hay un sistema que se llama Llave Ciudad de México que disminuye los trámites de personas físicas y morales adelante. Nuestra estrategia de seguridad atención a las causas más y mejor policía inteligencia y investigación y coordinación ahora más adelante la voy a cuando hablemos de la seguridad y el país lo voy a detallar adelante. si quieren vamos pasando estas que ya salieron en el video bueno la solidez de la economía mexicana ustedes mejor que yo lo conocen adelante un crecimiento económico en el 2023 de 3.2% incremento de la demanda interna el gran potencial de la visión del presidente López Obrador fue fortalecer la economía desde abajo nuestro mercado interno a partir de los programas sociales de los aumentos salariales y de distintas acciones que han permitido este crecimiento y fortaleza de nuestra economía no sólo sustentada en la inversión extranjera directa que también ha sido fundamental finanzas públicas sanas y una inversión fija bruta muy importante adelante México se ha convertido en la doceava economía del mundo un bajo déficit de la cuenta corriente mercado laboral fuerte por primera vez somos el principal socio comercial de Estados Unidos reservas internacionales en los máximos históricos y la inflación controlada gracias al trabajo tanto del Banco de México como del propio gobierno de México en la Secretaría de Hacienda adelante esta es la inversión extranjera directa comparada con los sexenios anteriores adelante por supuesto la solidez de la moneda que sé que a los exportadores a veces no les gusta tanto la moneda en este sentido pero habla de la solidez de nuestra economía adelante y los grandes proyectos estratégicos que han permitido que el sureste crezca más que el resto del país en una visión de compensación que históricamente no había habido a los estados que habían tenido bajo crecimiento y poco empleo con los grandes proyectos estratégicos el Tren Maya el Interoceánico el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que hoy es el principal aeropuerto de carga del centro del país y el Aeropuerto Internacional de Tulumi y por supuesto la refinería Dos Bocas adelante bueno este ya es lo que les proponemos por supuesto en términos generales vamos a respetar la autonomía del Banco de México que sé que es algo que ha dado la solidez del momento actual y que además es fundamental hacia futuro no habrá gasolinazos vamos a mantener el precio de los combustibles no solamente de la gasolina sino el precio de la electricidad y del gas doméstico vamos a mantener la política de la austeridad republicana que tiene la virtud de que sigue habiendo inversión social pero reduce otros gastos suntuarios del gobierno a diferencia de las otras políticas de austeridad de años anteriores vamos a garantizar que no vuelvan los excesos también por supuesto que ya está en la constitución la no condonación de impuestos y mantener un equilibrio razonable entre deuda y por producto interno bruto vamos a ser muy responsables en las finanzas públicas eso pueden tenerlo por seguro lo hicimos en la ciudad y lo vamos a hacer en el país adelante 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 si quieren bueno sé que uno de los temas que tienen en mente es el tema de cómo estamos proponiendo más programas sociales y otras acciones de infraestructura desarrolladas por el gobierno de inversión pública y qué va a pasar con las finanzas públicas nosotros sin aumentar impuestos en términos reales apostamos vamos a decirlo así a dos ejes centrales que nos van a permitir mayor recaudación uno es a la tecnología a la simplificación de trámites y a la digitalización que es bueno dentro del gobierno porque si fuera del gobierno hay problemas para la inversión en términos de la tramitología dentro del gobierno también es un problema importante lo que el presidente llamaba el elefante reumático entonces vamos a hacer un programa muy intensivo de simplificación y digitalización queremos cambiar la ley de mejora regulatoria por una ley de simplificación de trámites tal cual que nos permita desde los municipios hasta el gobierno federal simplificar los trámites para la inversión y también dentro del gobierno simplificar el SAT y otras instancias del gobierno que aún cuando están digitalizadas requieren todavía mayor simplificación para poder para el pago de impuestos y todo lo que esto significa y agilizar la inversión y por otro lado una parte muy importante de actualización de infraestructura tiene que ver con las aduanas que si invertimos en la modernización de los equipamientos en las aduanas estamos convencidos que va a aumentar la recaudación por supuesto seguir combatiendo la corrupción en todos los lugares donde se encuentre adelante nuestro objetivo es llegar a que el salario mínimo represente 2.5 canastas básicas hemos trabajado distintas modelaciones con modelos por ejemplo que utiliza el Banco de México empresarios y académicos para ver qué impacto puede tener esto en la inflación y de acuerdo con los modelos que tenemos de hacerlo paulatinamente de aquí al 2030 nos va a permitir que no tengamos impactos en la inflación incluso el impacto que puede tener aumento en salario mínimo en salarios medios lo tenemos calculado y de esta manera garantizamos seguir disminuyendo la pobreza en el país y como bien señalaron quienes me antecedieron en la palabra se trata no solamente de inversión privada para generar empleos sino generar empleos con dos apellidos con bienestar que tiene que ver con salarios justos tiene que ver con la ubicación de las empresas y al mismo tiempo tiene que ver con vivienda con educación con toda la infraestructura asociada a la inversión privada que genere bienestar y por otro lado el otro apellido que es el medio ambiente la sustentabilidad pero este tema y lo vamos a hacer por consenso como lo ha hecho hasta ahora el presidente no vamos a trabajar con imposiciones de este tipo sino seguir generando por consenso los aumentos al salario mínimo con la no sólo la cúpula empresarial sino con los empresarios y empresarias del país adelante y los trabajadores obviamente la seguridad nosotros hablamos de cinco ejes honestidad y atención a las causas consolidación de la guardia nacional fortalecimiento de la inteligencia y investigación coordinación de la guardia nacional con las policías estatales fundamentalmente bueno aquí no viene la parte de las fiscalías ahí nos faltó en realidad son dos elementos centrales para avanzar en la seguridad en nuestro país que ya cambió la tendencia y eso es muy importante vamos a tomar ya con una tendencia distinta y nos va a permitir acelerar los avances en seguridad son los dos ejes por un lado la atención a las causas seguirle dando a los jóvenes no solamente oportunidades sino lo que nosotros llamamos acceso a los derechos los jóvenes en nuestro país las jóvenes tienen que tener acceso a la educación a la cultura al deporte pero también un empleo digno también acceso a la salud y a una vida que les permita generar esperanzas vivienda y por otro lado el avance hacia una cero impunidad y para lograr disminuir la impunidad en el país no sólo es una tarea de las policías estatales y de la Guardia Nacional es decir no sólo es una tarea de los ejecutivos o de del poder ejecutivo también es una tarea de las fiscalías y del poder judicial ¿por qué digo esto? lo voy a poner en términos muy llanos si hay un delito en flagrancia y llega la policía o la Guardia Nacional que en eso tenemos que fortalecer a la Guardia Nacional se lleva al Ministerio Público se hace un buen informe policial homologado se abre la carpeta de investigación y hay la detención del delincuente y después el juicio que tiene que venir de ahí si se da justificación pues queda detenido y si no pues queda en libertad el delincuente y después viene el juicio si no se detiene en flagrancia con las fuerzas preventivas ¿qué es lo que ocurre en el país? ¿de quién es la responsabilidad de hacer una carpeta de investigación? de la Fiscalía si alguno de ustedes tiene un delito que denunciar ¿a dónde van a la policía? no van a las Fiscalías Estatales o a la Fiscalía General de la República dependiendo del tipo de delito si es estatal o si es federal y en las Fiscalías se atoran las carpetas de investigación hay un cúmulo de carpetas de investigación histórico no quiero entrar a la crítica de algún fiscal ni mucho menos sino que hay parte de ese problema y después si hay una carpeta de investigación tiene que venir con suficientes pruebas para poderlo presentar a un juez para que dicte una orden de aprehensión una orden de cateo ese es nuestro sistema penal acusatorio ¿qué tenemos que hacer? en primer lugar coordinación entre todas las instancias en el gobierno de la ciudad yo tenía en el gabinete de seguridad a la Fiscal General de Justicia incluso al presidente del Tribunal Superior de Justicia si tienen autonomía pero eso no quiere decir que no haya coordinación porque todos somos responsables de la pacificación del país y segundo nosotros lo que hicimos en la ciudad fue fortalecer en la policía un área de inteligencia y investigación que incorporamos a la ley porque las policías no tienen esa atribución nosotros lo que queremos hacer es un sistema nacional de inteligencia e investigación en el gobierno con las distintas instancias del Centro Nacional de Investigación las propias fuerzas armadas que tenga vínculo con la Fiscalía General de la República y con las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados es un sistema de investigación para la seguridad pública que nos permita tener las pruebas suficientes para atender los delitos de mayor impacto desde los homicidios sean por delincuencia organizada o por otras causas hasta la extorsión que además necesitamos ponerla como delito grave que no existe hoy en el Código Penal hasta otros delitos como robo en las carreteras por ejemplo en donde no sólo sea la labor preventiva de presencia de las policías o de la Guardia Nacional sino que también se investigue quiénes son quienes se dedican a este robo y se puedan hacer las detenciones adecuadas si no avanzamos en la coordinación y en este proceso de inteligencia y investigación que se traduzca en órdenes de aprehensión entonces la impunidad se va a seguir atendiendo pero no en la medida en que la necesitamos y estas áreas que estamos planteando aquí tienen que ver con estas dos tareas fortalecimiento de la Guardia de las tareas preventivas de atención a las causas y de avanzar en la cero impunidad en el país por supuesto pues evitando cualquier forma de corrupción adelante pasamos porque creo que ya me tardé mucho en este bueno planeación de la inversión si bien es cierto que estamos totalmente de acuerdo en el libre mercado en fortalecer la relación con Estados Unidos con Europa también necesitamos entre todos generar un esquema de planeación para la inversión que nos permita potenciar al máximo el nearshoring ahora depende mucho de la búsqueda de inversiones por parte de los gobernadores o gobernadoras de la búsqueda de inversión de la Secretaría de Economía de nuestro país y la idea de lo que van a ver ustedes aquí es generar una mínima planeación de ordenamiento territorial de vocaciones territoriales ambientales de recursos naturales de vocaciones de formación de personal que nos permitan potenciar al máximo este momento histórico que tiene nuestro país de inversión extranjera pero al mismo tiempo que no solo sea la inversión extranjera para la exportación sino que se permita las cadenas de valor vinculadas con la inversión privada nacional y al mismo tiempo estas cadenas de valor que vayan desde la microempresa hasta las empresas extranjeras que quieren invertir en nuestro país y este es un poco lo que ha estado trabajando el grupo de diálogos por la transformación que coordina Juan Ramón de la Fuente ahí ha estado trabajando Altagracia Gómez en diseñar este esquema que nos permita se ha reunido con todos ustedes que nos permita diseñar este año porque ahí vamos a llegar a la presidencia de la república y no queremos perder este tiempo tan importante sino que nos pongamos de acuerdo desde ahora en el proceso de transición este año para generar todas las condiciones para que a partir del 2025 no importa quien llegue a la presidencia en Estados Unidos tengamos esta posibilidad y este potencial de desarrollo de nuestro país que genere inversión con bienestar y al mismo tiempo que no impacte al medio ambiente de manera tan negativa siempre hay impactos ambientales pero la idea es que se sustente en las vocaciones regionales adelante estos son los corredores de polos de bienestar que hemos desarrollado les llamamos polos de bienestar porque no solo son parques industriales sino que tienen que ver con desarrollo de infraestructura con vivienda con escuelas con centros de salud con lo que le toca de inversión al gobierno inversión pública y lo que le toca a la iniciativa privada el plan sonora ustedes lo conocen es un plan muy ambicioso y de gran alcance en nuestro país el plan campeche tiene que ver fundamentalmente con la agroindustria entre otras razones porque campeche tiene mucha agua y queremos utilizar este potencial para el desarrollo adelante Bajío Centro el AIFA que es la región centro y el Pacífico adelante y estamos hablando de agroindustria semiconductores logístico turístico electrónica dispositivos médicos agroindustria electromovilidad semiconductores energético turístico agroindustria dependiendo de los distintos polos de bienestar que estamos planteando adelante una estrategia nacional para la relocalización de eso se trata adelante nosotros creemos que el potencial puede ser de 100 parques industriales en nuestro país actualmente hay cerca de 425 a 450 parques industriales y tenemos el potencial de hacer 100 parques industriales más en el próximo sexenio bien ordenados por supuesto vinculando con todo lo que tiene que ver con la conectividad carreteras ferrocarriles puertos y por supuesto el comercio con Estados Unidos adelante evidentemente vinculado con el plan nacional hídrico adelante y con la energía inicié diciendo cuál es mi expertiz desde la academia y nosotros estamos convencidos que es factible hacer el 54 46% y en el caso del 46% de inversión privada el asunto es tener reglas claras para la inversión desde las fuentes renovables de energía y otras fuentes o cómo vamos a permitir energizar a estos 100 parques industriales de los que estamos hablando desde inversión en transmisión y distribución de energía eléctrica hasta todo lo que tiene que ver con generación adelante vamos a acelerar la transición energética con desde plantas fotovoltaicas eólicas terminar con la repotenciación de las hídricas en nuestro país la geotermia los paneles solares en los techos de las viviendas en los comercios estuve esta semana que pasó en Sonora en Mexicali donde las temperaturas se han incrementado y probablemente se incrementen más con el cambio climático y no sólo se trata de subsidiar la tarifa eléctrica sino de permitir que en las viviendas haya generación fotovoltaica y eficiencia energética que nos permita reducir el consumo y con ello por reducir el costo de las familias de la electricidad adelante proyectos clave de energía no me quiero dedicar mucho más tiempo porque sé que hay preguntas hay alrededor de 9 mil megawatts que nos va a tocar inaugurar que está construyendo actualmente la Comisión Federal de Electricidad e inversiones en transmisión y hacia adelante estamos trabajando pues el Plan Nacional Energético no sólo al 2030 sino al 2050 que finalmente son los compromisos internacionales de cambio climático adelante creemos que podemos hacer un millón de acciones de vivienda en el país modificando y utilizando el recurso que hoy está en Infonavit que hay que ponerlo a trabajar y vinculado con este plan de desarrollo para permitir que tengamos sí inversión pero también vivienda y todo lo que se requiere para el desarrollo con bienestar del país adelante la soberanía alimentaria esto hemos estado trabajando pues tenemos aquí el privilegio de tener a Julio Verdegué como coordinador de esta área él además de conocer mucho el campo en México trabajó muchísimos años en la FAO y la idea es mantener los apoyos que se están dando ahora pero también hablar de financiamiento y de principalmente el tema del agua que coincidimos plenamente que uno de los grandes temas el próximo sexenio es el agua y ahí tenemos que hablar como en la energía de la eficiencia en el uso y al mismo tiempo de las nuevas fuentes de abastecimiento de agua adelante el programa más intensivo que se haya realizado en el país de simplificación y digitalización de trámites que ahí nos tienen que ayudar ustedes para ver dónde están los grandes cuellos de botella que nos permita potenciar la inversión pública y la inversión privada adelante y por supuesto el fortalecimiento de la formación profesional yo he hablado mucho de nuevas universidades pero tenemos que trabajar mucho en la educación media superior hay 32 sistemas públicos de educación media superior en el país y no están vinculados con la educación básica que se dice normalmente llegan muy mal preparados de la secundaria los jóvenes a la preparatoria pues no tendría por qué ser debería ser una extensión de la educación básica la educación media superior y no tener este rompimiento que actualmente tenemos yo pongo siempre de ejemplo Estados Unidos en Estados Unidos la secundaria y la preparatoria en muchos estados de la unión americana están juntos el middle high school y el high school y aquí lo tenemos separado pero además cada profesor gana distinto dependiendo del sistema hay sistemas distintos hay vínculos con el sector productivo pero en muchos no y en algunos tienen que tener vínculo y en otros no necesariamente entonces una parte muy importante le vamos a dedicar a la educación media superior y su vínculo con la educación básica fíjense ahora que voy por el territorio faltan preparatorias en el país no tendría por qué ocurrir eso hay zonas donde no pero hay zonas donde sí un joven a los 15 años su destino es seguir estudiando porque a los 15 años ni siquiera tiene todavía posibilidad de trabajar entonces a los 15 años tiene que ir directito a la educación media superior con vínculos duales en algunos lugares y en otros pues vinculado con la educación superior adelante estamos planteando distintas carreteras que están vinculadas con puertos y también con la frontera con Estados Unidos adelante de igualmente no solamente trenes de pasajeros si tenemos que resolver algunos problemas normativos de los trenes de carga que potencien los trenes de carga en nuestro país adelante los trenes de pasajeros que ustedes ya han escuchado adelante los puertos aquí hay especialistas marítimos que son también una forma de conectividad en nuestro país y que tienen un potencial enorme de inversión privada y de vínculo por supuesto con Estados Unidos el este de Estados Unidos requiere el desarrollo de diversos puertos en el Golfo adelante y aeropuertos diversos aeropuertos que hemos estado planteando adelante el internet y las telecomunicaciones el presidente ha avanzado y tenemos que seguir avanzando en el internet para todos y bueno cierro con este video que es un poco lo que he explicado pero les puede dar una idea mayor de el trabajo que tenemos ya realizado de la visión de país yo la verdad estoy muy entusiasmada con esto hay muchísimas cosas que me entusiasman del próximo sexenio pero esta posibilidad de tener este vínculo de la inversión privada con el desarrollo con bienestar y sustentabilidad tiene un potencial enorme para nuestro país que creo que a todos los mexicanos y mexicanas va a beneficiar muchas gracias aplausos 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 bueno pues esta es Una parte importante del por qué es un honor estar con Claudia hoy. Muchísimas gracias, doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahora quisiera presentarles y saludar a Karen Flores. Bien, hemos platicado de que es tiempo de mujeres. Karen Flores es la primera mujer en dirigir la Cámara Minera de México, la más antigua de nuestro país, desde su fundación en 1906. Solo se necesitaron 117 años para que una mujer estuviera como directora de la Cámara Minera. Y bueno, pues los conoce muy bien, las y los conoce muy bien. Y hemos estado trabajando en las inquietudes, pues algunas, ¿no? Algunas de las principales, pues de las y de los empresarios. Así que, Karen, te pido de favor, ¿no? Por ahí. Si quieres, vente. Vente. Y la doctora tiene aquí su micrófono para responder y pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, como bien lo comentaron hace unos momentos, hemos recibido pues diversas inquietudes de cada uno de ustedes y hemos tratado de sintetizarlas en un grupo de preguntas, doctora, que si me permite, me atrevería a proponer que hagamos tres bloques para poder disparar las primeras preguntas y tener las respuestas y de esta manera completar, pues las inquietudes que algunas ya se han comentado en esta presentación. La primera de ellas, doctora, es cuál es su opinión sobre la relación trilateral con los Estados Unidos y Canadá y sobre todo el T-MEC, en la próxima revisión en 2026, ya que pues, como usted lo sabe, para el sector empresarial representa más de 1.200 millones de dólares al día este intercambio comercial. La segunda pregunta que pudimos ver ya cinco puntos muy específicos y claros dentro de su presentación, pero que también es una preocupación muy importante para los sectores productivos y me atrevo a decir para el país. Si pudiéramos ahondar un poco más, doctora, en el plan específico que llevaría a cabo desde su presidencia para el tema de seguridad. Y como tercera pregunta, pues bien, usted en su presentación habló, por supuesto, del fenómeno del Nilshoring. ¿Cuál sería su plan para impulsar a las industrias dentro del Nilshoring ante los desafíos de escasez de agua y electricidad? Doctora Sheinbaum, adelante. Bueno, me voy a quedar sentada, si no, ¿o me paro? No, está bien. Bueno, por supuesto, como escucharon, pues es fundamental el T-MEC y la relación trilateral con Estados Unidos y con Canadá. Nosotros no estamos solamente en campaña, en las plazas públicas y en estas reuniones, sino que tenemos un equipo que ya está trabajando sobre la revisión del T-MEC. Lo coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, ahí participa Marcelo Ebrard, está Altagracia y algunos otros miembros de nuestro equipo. Es importante que se diga que es una revisión del T-MEC, no es una renegociación y eso es importante. Y están trabajando sobre la revisión que implica y pues prepararnos para el momento, aunque es en el 2026, pues que tengamos ya elaborado desde ahora. Y se están reuniendo con distintos empresarios, empresarias que nos permitan conocer su punto de vista, qué falta, qué problemas ha habido y hacia adelante cómo fortalecerlo. Entonces, pues evidentemente somos el principal socio comercial con Estados Unidos. Y la verdad es que independientemente de quien llegue a la presidencia de Estados Unidos, creemos que es factible ponerse de acuerdo y seguir potenciando la relación. Así que creo que con eso contestaríamos y quien tenga interés, pues aquí con Juan Ramón de la Fuente que puedan coordinarse. En el caso de seguridad, pues además de tener un gran equipo, la verdad, como lo planteé, es un tema de… El presidente ha avanzado, porque cambiar la tendencia no es fácil en un país como el nuestro. Y se ha cambiado la tendencia, hay una reducción, antes hablábamos de crecimiento y hablamos de disminución, y eso es fundamental. Y para acelerar esa disminución, hablamos, por supuesto, de atención a las causas y, como lo dije, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Y además, lo que tiene que ver con las fiscalías y el Poder Judicial, que es fundamental para poder avanzar en la cero impunidad de nuestro país. Creo que con lo que platicé hace un rato es suficiente, pero estamos trabajando con ello. La tecnología es muy importante. Aquí Marcelo Ebrard dejó en la ciudad 15 mil cámaras, nosotros lo llevamos a 75 mil cámaras. Pero aunque haya 75 mil cámaras, si no se tiene la otra parte de que las pruebas que vienen en una cámara o la detención en flagrancia y la agilidad para detener a un delincuente no existe, pues entonces no se puede avanzar en la cero impunidad. Y ese es nuestro objetivo. Y por otro lado, pues la relocalización, el nearshoring, creo que pues hemos, con la presentación lo hemos contestado. Muchas gracias, doctora. Otro par de cuestionamientos también, preguntas, inquietudes que hemos recibido del sector empresarial es, pues justamente no perder de vista que México actualmente somos la economía número 12. Y si fortalecemos este paso, pronto lograremos llegar a la economía número 11. ¿Cómo fortalecer la infraestructura aeroportuaria, carretera, deductos de gas natural, de fibra óptica, hidráulica y electricidad? Y así también, pues abordar un tema que sabemos es de gran interés para usted, doctora, y para todos, que es la energía sustentable. ¿Cómo cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo impulsar el desarrollo y a los sectores estratégicos que van a promover justamente el uso de mayores energías renovables? Bueno, como ven, tenemos también un ambicioso programa de infraestructura. Necesitamos consolidar la infraestructura que nos deja el presidente. El tren maya no solo es un tren de pasajeros, debe ser un tren de carga para el desarrollo del sureste y su vínculo con el interoceánico. Se está incorporando un gasoducto a la península de Yucatán y al mismo tiempo dos plantas de generación eléctrica de ciclo combinado en Yucatán, que van a potenciar el sureste de una manera muy importante. Entonces, tanto en agroindustria como en otros sectores estratégicos, por supuesto, además con el de pasajeros, con el turismo, es fundamental que se tren sea de carga y su vínculo también con los puertos. Por eso, importantísimo su vínculo. Estamos hablando incluso de invertir en Puerto Progreso, que es uno de los compromisos que se han hecho muchas veces y que ahora se dedicaron recursos principalmente a los rompeolas y está planteado también un desarrollo. Pero también, evidentemente, ya está asignado para el desarrollo de Salina Cruz, que es fundamental, los 12 polos de bienestar en el interoceánico, que permitan que el tren interoceánico no solamente sea el paso de mercancías del Pacífico al Golfo, de Asia a Europa o viceversa, sino que también tenga un potencial de desarrollo del sureste. En este sexenio se crearon cientos de miles de empleos con las obras públicas y tenemos que mantener esos empleos ahí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues este desarrollo de los 12 polos de bienestar y el vínculo de la conectividad en nuestro país con ferrocarriles, carreteras y también los puertos. Y además estamos planteando el sureste, pues evidentemente porque allí hay agua, además ese es su gran potencial y hay que cuidar las selvas y todos los recursos naturales y la biodiversidad de la zona. Y al mismo tiempo desarrollar con vocaciones estos 10 polos de bienestar que estamos planteando en el resto del país. Entonces, evidentemente la frontera norte y se van a mantener todos los incentivos de la frontera norte tiene un potencial enorme, pero también el Bajío y otras zonas en nuestro país. Por ejemplo, la región centro, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo. Hay, por ejemplo, 700 hectáreas de donde iba a ser el aeropuerto de Tizayuca, que son del gobierno de Hidalgo. El gobernador está buscando inversión en esta zona. Nosotros creemos que en esta zona no sólo puede ser industria automotriz, que se está buscando, sino por ejemplo industria farmacéutica. El potencial de la industria farmacéutica con equipos médicos en el país es enorme, porque además puede generar innovación tecnológica en México. Si hay un sector científico fuerte en nuestro país es el de la investigación médica. Y no se trata solamente de que llegue la inversión extranjera y se potencie la facilidad para la inversión, sino que se tenga su vínculo con la innovación y desarrollo tecnológico en nuestro país. Y la relación con las industrias nacionales. Eso lo hicimos en Chiquito, en Vallejo, no bien aquí. Aquí está Rosaura Ruiz, que fue nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Impulsamos la innovación tecnológica de una manera muy importante. Entonces, esa es la idea del nicho, en tener vocaciones diversas para poder decir industria farmacéutica y de equipamiento, cuál es el mejor espacio, qué consumo de agua tiene, cómo puede usar reciclamiento o agua reciclada o no, etcétera. Y en esas capas de planeación está trabajando Altagracia de manera muy importante. La energía renovable, tenemos que acelerar el impulso de las energías renovables, lo vamos a poder hacer. Y al mismo tiempo, porque medio ambiente no sólo es energía renovable, también es el cuidado de nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestras selvas y nuestros ríos. No podemos seguir siendo la doceava economía mundial y tener ríos contaminados como los tenemos. El río Lerma es uno de los ríos más contaminados en México. El río Santiago, en Jalisco, que tiene problemas incluso de salud. Entonces, se ubican las fuentes de contaminación, quienes están contaminando y atender este problema que nos tiene que llevar también a otro nivel de desarrollo, no solamente en términos de los gases de efecto invernadero, sino también de otros contaminantes. Perdón, me tardé mucho. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Veo un par de preguntas más, algunas ya relacionadas también con lo que expuso en su presentación. No obstante, si merece algún comentario para poder ahondar un poco más en el tema. Específicamente hablando de la simplificación administrativa. Nos comentaba usted hace unos momentos una ley de simplificación. ¿De qué manera puede el sector empresarial colaborar justamente a que se lleve a cabo esta estrategia? E igualmente cuando hablamos de innovación y específicamente en tecnologías en el área de electromovilidad. ¿De qué manera podemos colaborar para impulsar estos proyectos de gobierno? Sí, aunque en pequeño tenemos la experiencia de la ciudad, aquí pues hay muchos empresarios, empresarias que trabajaron con nosotros, el propio Francisco Cervantes que trabajamos muchísimo, para el propio Antonio del Valle que nos ayudó mucho después de la pandemia para que si alguna entidad sufrió con la pandemia la crisis económica, pues fue la Ciudad de México. Y terminando, bueno, cuando ya estábamos con la vacunación, en ese momento nuestra gran preocupación era cómo reactivamos la economía de la ciudad. Tuvimos muchísimas reuniones y de ahí salieron algunas cosas que ya habíamos hecho, pero otras de simplificación de trámites, como por ejemplo el tema de los restaurantes que decía. Fue una reunión con Canirac de muchas, muchas reuniones. Cuáles eran los trámites que afectaban más, las actualizaciones de los trámites, porque no sólo es trámites para abrir un negocio, sino para actualizarlo. Y de ahí pues trabajamos mucho para esta simplificación. Si ustedes ven, ha habido un boom en la ciudad de restaurantes de todo tipo, desde pequeñas fondas hasta restaurantes gourmet que están en distintas zonas de la ciudad. Esta idea de sacar a los restaurantes al aire libre, que no se tiene que pagar nada, fue una idea que salió de esas reuniones y con muchas otras industrias. Nosotros reactivamos la industria manufacturera en la ciudad, porque había esta idea que en la Ciudad de México, pues lo que había que hacer era sacar a la manufactura, porque contamina mucho y las ciudades no pueden tener manufactura. Y desde que llegamos nosotros dijimos, no puede seguirse desindustrializando la ciudad, porque va a perder valor agregado y va a perder empleos. Entonces, repotenciamos Vallejo también en un trabajo muy intensivo con distintos grupos. Se hizo un fideicomiso privado especial. Nosotros hicimos inversión pública para adecuar calles, agua tratada, agua potable, drenaje. La central de Abasto, por ejemplo, en la central de Abasto trabajan 500 mil personas, o más bien llegan 500 mil, perdón, llegan 500 mil personas diario a la central de Abasto. Y lo que hicimos en la central de Abasto, porque desde que se construyó no había habido una inversión mayor, también tocó momentos distintos. Cambiamos todo el drenaje de la central, agua potable, metimos concreto hidráulico en los patios, e hicimos los paneles fotovoltaicos en los techos de la central, de tal manera que hoy tiene un potencial enorme. Resolvimos una parte de la disposición de residuos sólidos. Les platico, por ejemplo, las dos plantas de reciclamiento… Ya no sé, ya me fui. Perdón. Las dos plantas de reciclamiento de residuos sólidos en la ciudad son las más grandes de América Latina. Si tienen oportunidades y les interesa, pues le pedimos ahora al actual jefe de gobierno, Martí Batres, que puedan hacer una visita. Es algo impresionante. Llegan los camiones, depositan la basura no orgánica y los trabajadores y trabajadoras en zonas muy limpias separan parte de la basura y la otra está totalmente automatizada. Y llegamos a un acuerdo con CEMEX para que ellos se lleven todo el residuo, sobre todo de polietileno, para la utilización en los hornos de clinker. Y entonces no cuesta prácticamente nada la operación de las plantas. Costó la inversión, que como debe ser, pues inversión pública, pero la operación es prácticamente gratuita porque se compensa esto. En fin, otros ejemplos que les podría dar. Ya me perdí de la pregunta. Pero son algunos ejemplos de los que ustedes pueden ver de simplificación. Un ejemplo más y con esto cierro. La industria fílmica, ustedes dirán, bueno, pues no tiene mucho que ver. Generado cerca de 200 mil empleos al año temporales en la ciudad. Antes había un proceso muy largo y tortuoso para poder aprobar un permiso para filmar. Ahora, sea nacional o internacional, se llena en una plataforma y a los 24 horas tienen su autorización. Y si van a filmar en la vía pública, se les acompaña para problemas con los vecinos y se hacen todas las gestiones. Recibimos varios premios porque la industria fílmica en la ciudad se volvió muy importante. Y además nos ayuda a potenciar el turismo en la ciudad, que también ha crecido de manera importante. Entonces, pues son algunas de las acciones que ustedes pueden ver con la simplificación de trámites. Y la otra es la simplificación e innovación. Tanto en la simplificación como en lo que tiene que ver con innovación tecnológica, creo que el país tiene una comunidad científica ávida de vincularse con el gobierno y con el sector privado. Y nosotros tenemos que potenciar el desarrollo científico desde la ciencia básica hasta estos vínculos, sin los excesos que había antes, que no funcionaron, además de que eran excesos, no funcionaron. Sino sencillamente, les pongo un ejemplo, agua. ¿Cómo vamos a hacer el plan hídrico? Si no es con la comunidad científica, con quienes son los grandes usuarios de agua, los agricultores, los industriales y los municipios que son los grandes usuarios de agua. Yo pienso que hay que modificar la Ley Nacional de Aguas, pero creo que tenemos que hacerlo por consenso, para que realmente… La Ley Nacional de Aguas se modificó, se creó en los noventas y no teníamos un recurso escaso como lo tenemos ahora. Entonces, pues de eso se trata la innovación tecnológica y el vínculo con el sector público y privado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, para no ahondar, hay muchas preguntas, pero creo que muchas de ellas se contestan justamente con la presentación que nos expuso la doctora Sheinbaum, pero hay una adicional que quisiera mencionar. ¿Cuál es su plan para atacar la corrupción? Bueno, hay una parte muy importante que ha hecho el presidente, la corrupción de más arriba. Y todavía queda camino por andar. Y ahí, pues, Javier Corral, que también está en diálogos por la transformación, ha estado trabajando con muchísimos, de manera muy plural, con muchísimos sectores para poder avanzar en los mecanismos de control y de fiscalización que nos permitan atajar la corrupción, desde la corrupción de un policía hasta otra corrupción que se pueda presentar. Hoy ha disminuido la impunidad y, pues, como lo dije en el debate, si lo escucharon, hay 2.4 billones de pesos que no hubieran podido salir de otra parte si no es de lo que ha hecho el presidente. Y hemos hablado, por ejemplo, de la Agencia Federal Anticorrupción, para poder juntar diferentes informaciones y que tenga la posibilidad, no de sancionar, sino de enviar a sanción, tanto a los tribunales administrativos como sanciones penales sobre la corrupción y otros esquemas que hemos podido desarrollar. Ahora, como lo dije, para tener un gobierno honesto, necesitamos servidores públicos honestos. Si hay corrupción arriba, pueden tener la certeza de que va a haber corrupción abajo. Muchísimas gracias, doctora. Con eso finalizaríamos esta sesión de preguntas. Si hay alguno que haya quedado pendiente, a favor de hacérmelo saber, pero hasta el momento creo que tenemos, pues, ahora sí que compiladas las inquietudes que muchos de ustedes nos manifestaron. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas.